Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticano, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Hoy en Ver y Creer, haremos un recorrido por diversas catedrales del mundo. Edificios que por su arquitectura sacra, son vivos testimonios de nuestra fe y del amor a Dios y a Jesucristo. Hoy podremos recorrer catedrales fascinantes en diversos lugares de nuestro mundo. Y también, en el estudio, conversaré con una reconocida iconógrafa, para conocer en qué consiste el arte sacro de los iconos bizantinos. Figuras de Dios, de Cristo, de la Virgen y de los santos, que nos hablan del amor a Cristo y también del arte sacro, esplendoroso, bizantino. Quédese con nosotros. Estoy más hoy en Ver y Creer. Le saludo con afecto. Agradezco que esté con nosotros. Gracias por acompañarnos hoy en Ver y Creer. En efecto, vamos a recorrer varios lugares de nuestro mundo para presentarle catedrales excepcionales. Vámonos hasta París. Comencemos por conocer esta catedral dedicada a la Virgen Madre de Dios, a Nuestra Señora. De allí, su nombre en francés, Notre Dame, Nuestra Señora de París. Considerada una obra esplendorosa del arte gótico y que fuese víctima de un incendio el año de 2019. Vámonos a París, la ciudad luz, la catedral de Nuestra Señora. La catedral de París, dedicada a Nuestra Señora la Virgen María, se edificó entre 1163 y 1245. La fachada se terminó en el año 1200, las torres a mediados del siglo XIII y todo el conjunto a inicios del siglo XIV. Es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo y probablemente una de las más famosas. Se construyó en la isla de la ciudad, rodeada por el río Sena, sobre vestigios de un templo romano dedicado a Júpiter y sobre los restos de dos iglesias cristianas, una románica y una medieval del siglo VI dedicada a San Etienne. Su fachada mide 40 metros. La catedral de París mide 130 metros de largo, 40 de ancho y 69 de altura. Es de planta basilical en forma de cruz latina. Tiene dos torres inconclusas, cinco naves, 37 capillas, tres rocetones de 14 metros de diámetro cada uno y 113 vitrales. La fachada presenta tres grandes portales. El portal del juicio final, el más importante al centro, muestra esculturas representando la resurrección de los muertos. Un ángel con una balanza pesando virtudes y pecados y demonios que se llevan las almas de los pecadores. Los dos portales laterales fueron consagrados a la Virgen María y a Santa Ana, su madre. La fachada presenta un alzado tripartita que equilibra la verticalidad de las dos torres, que se corresponden con las dos naves laterales, cuando en el interior son cinco las naves de la iglesia. A 20 metros del suelo se levanta por encima de las puertas la galería con 28 estatuas, de tres y medio metros cada una de altura, que representan a los 28 reyes de Judea que precedieron la llegada de Cristo. De las estatuas originales medievales, sólo quedan fragmentos, ya que durante la revolución fueron destruidas, creyendo que representaban reyes franceses. Sobre el portal central se destaca el gran vitral circular de la roseta de casi 10 metros de diámetro. Por encima del rosetón, una hilera de columnas y las dos torres inconclusas con campanario completan la cara oeste. Son famosas las gárgolas de las fachadas que sirven como desagües y que representan a los demonios que salen huyendo del recinto al celebrarse la Santa Misa. En su interior, la gran nave, como todas las iglesias góticas, está compuesta por tres niveles. El primero por arcos formeros sobre grandes columnas. El segundo por una tribuna comunicada con la nave central mediante arcos. Y el tercero por ventanales de doble arco bajo ventanales redondos. Todo su interior es hermoso. Y equilibrado. En sus ocho siglos de historia, la Catedral de Notre-Dame ha sido reformada en varias ocasiones. La última durante las restauraciones de mediados del siglo XIX, a consecuencia de los ataques perpetrados por las hordas de la Revolución Francesa. En la Catedral de Nuestra Señora de París, se han celebrado importantes acontecimientos como la coronación de Napoleón Bonaparte, la coronación de Enrique VI de Inglaterra, y la beatificación y canonización de Santa Juana de Arco. Aunque su tesoro más precioso es la reliquia de la corona de espinas de Nuestro Señor Jesucristo, que es presentada para su veneración los Viernes Santos de cada año. La Catedral de París, Nuestra Señora, con sus grandes campanas, con sus espléndidos vitrales, y en su interior se resguarda esta reliquia, la corona de espinas de Nuestro Señor. Vámonos ahora a Florencia, la Florencia Medicea, la Florencia de los Medici, esta familia rica de banqueros que desarrollaron la ciudad de Florencia, y gracias a uno de ellos se pudo completar la construcción de la Catedral, que estaba inconclusa, porque le faltaba la Gran Cúpula, obra del arquitecto Brunelleschi, contratado por la familia Medici para que la concluyera. Esta es la Catedral de Santa María de las Flores, otra catedral también dedicada a la Virgen María, en la ciudad de Florencia, en Italia. La Basílica de Santa María de Ifiore, Catedral de la Arquidiócesis de Florencia, es una de las obras maestras del arte gótico y del primer renacimiento italiano. Es uno de los edificios más grandes de la cristiandad, notable por su grandiosa cúpula de 114 metros, obra del arquitecto Brunelleschi y financiada por la familia Medici. Por su campanario independiente, de 82 metros, obra del Giotto, y por su bautisterio independiente, con las famosas puertas de bronce de Giverti. Sus muros están cubiertos por bandas alteradas en horizontal y vertical, con mármoles multicolores, de Carrara el Blanco, Prato el Verde y Siena el Rojo. Estas bandas se repiten en las decoraciones del bautisterio y del campanario. La fachada entera está dedicada a la Virgen María, Madre del Salvador. Sus tres puertas de bronce están adornadas con escenas de la vida de la Virgen Madre, y el frontispicio encima del portal central contiene un medio relieve que la representa entronizada y con un cetro floreado en la mano. Encima de la fachada hay una serie de nichos con los doce apóstoles y al centro la Virgen con Jesús Niño. Este conjunto de tres construcciones constituye la principal joya artística y arquitectónica de Florencia. Se levanta majestuoso en la plaza central de la ciudad y es signo del poder y de la riqueza de la Florencia Medicea que en tiempos pasados viviera esta ciudad italiana. Y ya que continuamos en Italia, salgamos de Florencia y vámonos ahora a la ciudad de Turín, una ciudad caracterizada por ser de mucha industria. La Catedral de Turín está dedicada a San Juan Bautista y es reconocida en todo el mundo porque en su interior, en la Capilla Adjunta, llamada Capilla Guarini, es un lugar en el que se resguarda la Sábana Santa, considerada la más importante reliquia por contener la sangre de nuestro Señor Jesucristo y también su imagen plasmada en ese lienzo. Actualmente se conserva bajo condiciones especiales en total oscuridad, con un clima y una humedad adecuados y sin oxígeno. Pero conozcamos este lugar que la resguarda, la Catedral de San Juan Bautista en Turín. La Catedral de Turín, dedicada a San Juan Bautista, se encuentra en una zona cercana a Piazza Castello y a las Puertas Palatinas de la ciudad, edificada en el mismo sitio donde hubo tres iglesias que le precedieron, dedicadas a Cristo Salvador, a la Virgen María y a San Juan Bautista, respectivamente. La actual Iglesia Catedral, de planta basilical de tres naves con varias capillas laterales, de amplio crucero y cúpula de tambor octagonal, se construyó por indicaciones del Cardenal Doménico de la Rovere, entre 1491 y 1498, bajo el proyecto del arquitecto toscano Meo del Caprino. Es de estilo renacentista toscano, aunque su campanario es de estilo románico. La fachada de mármol blanco y de tres portales decorados con relieves, guarda las formas típicas del estilo renacentista. A lo largo de los años ha experimentado diversas restauraciones. En 1656 se rehizo toda la bóveda de la nave. En 1834 se pintaron los frescos del interior y en 1990 se restauró la fachada. Adosada a la Iglesia Catedral, la Capilla Guarini de estilo barroco se destaca por su original cúpula de 60 metros de altura que pretende asemejarse a la corona de espinas del Señor. Fue obra del arquitecto Guarino Guarini, quien la edificó entre 1668 y 1694. En esta capilla, a la que se tiene acceso desde el presbiterio de la Catedral, se conserva desde el año 1578 la reliquia más importante de la cristiandad, la Sábana Santa. En la noche del 11 al 12 de abril de 1997, la capilla se vio de pronto envuelta en las llamas por un incendio cuya causa se desconoce. Un bombero heroico, de nombre Mario Trematore, golpeó con un mazo los cristales blindados de cuatro centímetros de espesor que resguardaban la urna con la Sábana Santa. Y tras un centenar de golpes y con las manos ensangrentadas, logró rescatarla del fuego. A esta Iglesia Catedral de Turín han acudido a venerar la Sábana Santa los papas San Juan Pablo II en mayo de 1998, Benedicto XVI en mayo de 2010 y Francisco en junio de 2015. Allí pues, en la Catedral de Turín, se conserva la Sábana Santa. Salgamos de Turín, salgamos también de Italia y vámonos ahora a Bulgaria y a su ciudad capital que se llama Sofía. Sofía, palabra esta que significa sabiduría y se refiere a la sabiduría de Dios, la sagrada sabiduría, de ahí el nombre de la capital de Bulgaria. Pues su catedral, dedicada a San Alexander Nevsky, es una edificación de arte sacro maravilloso porque en su interior contiene espléndidos iconos bizantinos. Vayamos ahora pues a Bulgaria, vamos a la ciudad de Sofía para conocer la Catedral de Alexander Nevsky. La Catedral de San Alexander Nevsky, principal símbolo de la ciudad de Sofía, capital de Bulgaria, es la segunda catedral ortodoxa más grande de los Balcanes. Su edificación inició en 1904, concluyó en 1912 y se consagró en 1924. El proyecto arquitectónico de estilo neo-bizantino es de Alexander Pomerantsev, ilustre profesor de la Academia de Arte de San Petersburgo. La catedral se extiende sobre una superficie de 3.170 metros en la Plaza de Sofía, en el centro de la ciudad. Mide 72 metros de largo, 42 de ancho y 52 de alto y tiene capacidad para 5.000 personas. Sus muros están recubiertos con piedra blanca de braza. Las puertas son de madera de roble. Sus cúpulas están recubiertas con lámina de oro y su campanario contiene 12 campanas que se hacen oír a 15 kilómetros a la redonda. En su interior, los muros fueron decorados con 82 iconos por artistas búlgaros, rusos y checos. La sede del patriarca y el púlpito son de mármol. El iconostacio, labrado con representaciones de uvas, palmeras y pavos reales, es de mármol, onix y alabastro. La gran cúpula, decorada con la imagen de Dios Padre con el niño Jesús en sus rodillas, rematada por pechinas, descansa sobre un tambor de ventanas que brindan la sensación de que la cúpula flota en el aire. Una pieza de extraordinaria belleza es el mosaico que muestra al zar Fernando y a la zarina Eleonora. La cripta, que resguarda una maravillosa colección de varios iconos elaborados desde el siglo IV hasta el siglo XIX, constituye una de las mayores y mejores muestras de iconos ortodoxos de todo el mundo, lo que le valió a la catedral ser proclamada en 1924 Monumento de la Cultura. La catedral de Sofía es también un monumento a la amistad entre Rusia y Bulgaria, pues recibe el nombre de San Alexander Nevsky por el príncipe y santo patrono del imperio ruso, quien liberó a Bulgaria del dominio otomano en 1878. Ahí tiene usted la catedral de San Alexander Nevsky, pues emblemática por tantos iconos bizantinos en su interior, espléndidamente decorada. Me parece que casi no hay un espacio en su interior que no contenga un icono. Y ya que estamos allí en la ciudad de Bulgaria, y aunque este programa está dedicado para hablar de catedrales, hagamos una pequeña excepción y vayámonos a conocer una iglesia que no es catedral, es un santuario elevado a rango de basílica, pequeño, de estructura arquitectónica redonda, de allí que le llamen la rotonda, dedicada a San Jorge, y que es verdaderamente antiquísima. Es una edificación románica, diríamos de los primeros siglos de la cristiandad, y es una joya arquitectónica que da testimonio de nuestra fe, allí en Sofía, la ciudad capital de Bulgaria. Vamos pues a conocer la iglesia basílica, la rotonda de San Jorge. La iglesia más antigua, que a su vez es el edificio mejor conservado de la época romana de Bulgaria, es la iglesia de San Jorge, edificada a principios del siglo IV, con ladrillos de color rojizo, sobre los vestigios de un antiguo templo pagano pre-cristiano. Por su forma redonda, los habitantes de la ciudad de Sofía, capital de Bulgaria, suelen llamarle Rotonda San Jorge. De planta cilíndrica y abovedada, levantada sobre una base cuadrada, mide nueve metros y medio de diámetro, y su altura alcanza los catorce metros. La entrada principal se sitúa en el muro oeste. Al interior de la iglesia, la sala del altar es cuadrada y tiene cuatro nichos simétricamente colocados. Debajo de la cúpula central, en el tambor, se conserva un friso decorado por antiquísimos frescos que forman dos filas de retratos de profetas, la primera con veintidós y la segunda con dieciséis retratos. La cúpula se decoró con un esplendoroso cristopantocrator. También se conservan otros frescos del siglo X con ilustraciones de rostros de ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Originalmente, la Rotonda San Jorge se construyó para servir como edificio público durante el Imperio de Constantino el Grande, quien gobernó Roma entre el año 306 y el 337, y durante el desarrollo de la antigua ciudad de Cérdica, hoy Sofía. Durante el florecimiento del cristianismo en Roma, la Rotonda se convirtió en bautisterio que sirvió para atender la gran cantidad de conversiones a la fe en Jesucristo. Más tarde se convirtió en la iglesia bajo el Imperio de Justiniano el Grande, quien gobernó Roma del año 527 al 565. Desde entonces, esta iglesia se consagró a San Jorge, quien muriese mártir en Asia durante el Imperio de Dioclesiano, emperador romano, del año 284 al 305. Durante la ocupación otomana, bajo el dominio del sultán Selim I, entre 1512 y 1520, la iglesia rotonda de San Jorge fue convertida por los musulmanes en mezquita. Le nombraron mezquita Guiul Damasi, cubrieron sus frescos con yeso y pintaron motivos florales. Tras la liberación otomana en 1878, quedó abandonada hasta que se implementó como mausoleo temporal del príncipe Alexander Battenberg, quien murió en 1886. En 1915 se restauró en su totalidad y desde entonces funciona como iglesia en la que se celebra la liturgia ortodoxa eslava y se alaba a Dios con bellísimos y místicos cantos bizantinos. Durante la dictadura comunista, en un intento por desalentar la fe, esta iglesia quedó rodeada de edificios públicos hasta quedar, como hoy, muy escondida junto al edificio de la presidencia de Bulgaria. San Jorge, santo patrono de Rusia, santo patrono de Bulgaria también. San Jorge. Hagamos una pausa, queridos amigos. Todavía tengo que mostrarle muchas catedrales, como la catedral también de San Juan Bautista en la isla de Malta, o la catedral de Londres dedicada a San Pablo, el apóstol de los gentiles. Pero antes de eso, al volver de esta pausa, tendré el gusto de platicar aquí en el estudio con una gran iconógrafa, para nuestro orgullo mexicana ella, para que ella nos explique el significado y las características del maravilloso arte sacro de los iconos bizantinos. Ya que hablamos hace un momento de los iconos que decoran la catedral de San Alexander Nevsky en Sofía, Bulgaria, conozcamos más entonces de este arte sacro, el arte de los iconos bizantinos. Todo esto y más después de una pausa que es breve. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa.pericreer.com El Pulso del Papa Desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de Ver y Creer El Pulso del Papa Desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de Ver y Creer Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa.pericreer.com Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este Servicios informativos de Ver y Creer Hoy hablando de catedrales. Recibo con afecto en los estudios a Brenda Toño. Ella es una iconógrafa que tuvo pues la gracia que Dios le concedió de aprender el arte sacro de los iconos bizantinos. Ella pinta iconos aunque no es correcta la expresión que acabo de usar pues en lo referente a los iconos no se habla de pintarlos sino de escribirlos. Pues quien escribe un icono tiene que mantenerse en ayuno, en oración y en constante comunicación con Dios o con el santo o con la virgen de quien está escribiendo el icono. ¿Qué es lo que hace que un icono sea un icono? ¿Cuáles son las características? De esto hablaré con Brenda Toño a quien recibo con afecto. Brenda, bienvenida. Muchas gracias. Roberto, encantada de estar contigo. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Oye. Así que has escrito 21 iconos. ¿Y por qué se llama Escribir y no Pintar? Porque nos adentramos en la tradición porque no es inventar algo nuevo porque no importa la creatividad del artista sino es repetir un alfabeto los colores las formas geométricas se copian es entrar en ese cauce de la tradición porque es repetir un espíritu y proclamar la presencia no es inventar como una pintura artística. Conozco tres personas en México que escriben iconos las tres son mujeres Leticia Bendaño Patricia Parres y Brenda Toño tú ¿Por qué hay tan pocas iconógrafas en México? ¿Acaso no se ha diversificado este arte en nuestro país? Roberto quizás es como esos pequeños secretos que funcionan en lo oculto y que tiene trascendencia más allá de lo cuantificable pues el icono es algo neurálgico de la tradición ortodoxa pero funciona porque es ver es tocar y es proclamar la presencia entonces bueno quizás el número es pequeñito pero no podemos cuantificar la trascendencia de esa presencia tan sencilla. en la ciudad en la ciudad de Roma hay una zona que le llaman el Borgo Pío y en ese lugar hay una tienda tú lo has de conocer tal vez que se llama la Rusia ortodoxa y es un lugar de puros iconos en Roma ¿ha sido? no, no, no no conozco es una delicia y hay iconos allí de Rusia de Grecia de varias partes del mundo y además bueno con estampas y en litografía es una delicia tú escribes iconos entonces vamos a ver enseguida uno hecho por Brenda Toño que es sobre la Virgen de Guadalupe de grandes dimensiones ¿no? ¿cuánto mide este icono? mide 50 por 80 centímetros 50 por 80 centímetros casi un metro de alto ahí lo tenemos a cuadro platícanos algo de este icono que estamos viendo Brenda Roberto pues fue un gran gozo el escribirlo es para un gran amigo que conocí caminando el camino de Santiago el señor Gustavo para su casa ¿ah rumbo a Santiago de Compostela? sí así es bueno pues será para la devoción de su hogar para su familia un altar en su casa bueno pues ¿qué te puedo decir? es el primer trabajo de estas dimensiones del estudio Juan Bautista en México ¿tu estudio se llama Juan Bautista? sí pues existe Nueva Zelanda y pues soy la representante aquí en México es la voz del que grita en el desierto Juan Bautista tú ¿qué técnica usaste aquí? la misma que se usa en todos los íconos y dinos en qué consiste bueno es el temple con yema de huevo y hoja de oro verdadera de 23 kilates tres cuartos es hermosa esta técnica porque es respetar la materia no es una pintura ya elaborada industrialmente como el óleo sino muy apegada a la naturaleza el pigmento se extrae de minerales y de tierras es un color vivo y uno lo mezcla con la yema de huevo con un poco de vinagre blanco de aceite de lavanda y de agua entonces se juega con la transparencia y con la sutileza y el icono se hace de lo oscuro a lo claro como el camino espiritual de la vida de la noche a la luz así el rostro poco a poco de lo oscuro a lo claro se va haciendo presente es lo primero que se escribe pues es la persona lo que es importante en el icono y después poco a poco las vestiduras tú tomas un tablón lo mandas a hacer lo buscas qué características debe ser ese tablón debe ser alguna madera en especial mi patrón Michael de Nueva Zelanda me dijo que aquí sobre la marcha encontraría a los artesanos y a las personas adecuadas para ir haciendo de la mejor manera y pues aquí la madera de encino es lo que ha resultado en México a encino pero no es pues eso es aquí las condiciones de lo que he encontrado se trabaja con 11 capas de yeso mezclado con cola de conejo que se aplican de una manera especial según el sentido de la veta de la madera una dirección y la siguiente dirección para el otro lado después el yeso se prepara donde va a ir el oro con una mezcla de barro con cola de conejo pues cola de conejo es resistol huesitos de conejo que se ponen a hidratar en agua y se pone en baño maría y se humedece donde va a ir el oro con el pincel con agua el barro se humedece y donde va a estar escrita la imagen no se pone barro ese es el proceso digamos donde no usaré términos coloquiales donde no pintas donde no aplicas la pintura allí no pones hoja de oro exacto aplicas la hoja de oro sobre esta argamasa de yeso y de cola de conejo y barro también ajá hay quien aplica toda la hoja de oro y pinta sobre la hoja de oro es posible también hacerlo así pues esta tradición bizantina con la que me enseñaron en el estudio se apega a esta manera es así como se hace tú entonces aplicaste hoja de oro alrededor de la sagrada imagen de la virgen de guadalupe sí luego aplicaste la pintura al temple sí que es con pigmentos y yema de huevo decías sí ¿por qué la yema de huevo? Roberto es bello como un gesto de que la materia sencilla que existe un huevo de gallina bueno es un perfecto aglutinante para el pigmento para los pigmentos que son en polvo sí ¿cuál es la importancia Brenda? de un icono Roberto el icono proclama que el verbo de Dios se hizo carne ves que necesitamos en nuestra naturaleza humana estar cerca de la gente que amamos ver, tocar, platicar tener la convivencia diaria y de ahí podemos ir a lo profundo de un amor más allá de la presencia cuando guardamos el secreto del bien amado el icono hace esto el arte el arte ya es un lenguaje ya es una posibilidad un lenguaje espiritual el arte enaltece a la humanidad y el arte sacro pues mucho más porque está esa misericordia de poder ver de poder tocar y de ir a lo profundo en la oración no nos quedamos en la imagen es una ayuda como el poder saludar a nuestro amigo cara a cara entonces pues es una gracia el poderme dedicar a esto este trabajo el haber sido enseñada por Michael y Jenny mis patrones mis amigos Michael y Jenny quienes son Michael y Jenny bueno son el estudio Juan Bautista en Nueva Zelanda son dos personas de una vida de fe profunda que buscan hacer la voluntad de Dios en la manera cotidiana y sencilla y que hoy somos el estudio Juan Bautista y que pasó en tu vida tú dijiste un día quiero aprender a escribir y cuando ahorita vengo voy a Nueva Zelanda o cuesta sería en tu vida no querido Roberto finalmente la vida nuestra no es como un proyecto que vamos atesorando que vamos diciendo a tal edad este proyecto social a tal edad este estatus bueno creo que aprendí con sucesos de la vida que voy recibiendo mi vida como un regalo y aprender y ser parte del estudio Juan Bautista ha sido un regalo llegué a Nueva Zelanda por otros motivos y recibí este regalo puedes decir que los iconos llegaron a buscarte a ti no fuiste tú a buscarlos o qué puedo decir que la unidad de nuestra vida la hace el Espíritu Santo de manera sencilla con ese palpitar en el corazón al ver a la persona bien amada hay ciertos acontecimientos que sabemos que debemos ir hacia allá y se da un pasito en la fe y luego el siguiente paso se manifiesta como cruzando el río en su momento propicio entonces ahorita yo pues veo un hilo conductor de la experiencia de vida monástica de vida de silencio y ahora la experiencia de escribir íconos pues estoy sumamente agradecida y ahora estar aquí contigo platicando teniendo acceso a las personas pues es una gran alegría un regalo inesperado gracias a Dios cada persona cada ser humano es una historia de Dios tú has estado en Grecia sí Roberto y donde nos recomiendas estar en Grecia para poder contemplar por un lado y adquirirlos por otro los íconos poder ir a Meteora y poder ir a la república monástica del monte Atos para sentir la espiritualidad ortodoxa para poder entrar a ese monasterio en Meteora este monte Atos pues serán solamente los caballeros que podrán acceder pero las damas pueden estar cerca en el barco cerca a una distancia y estar ahí ya es la experiencia y poder ver el trabajo de los monjes pues en las galerías de ese puerto en la iconografía ortodoxa en las iglesias ortodoxas es común ir cambiando el icono sobre el ¿cómo se llama? iconostacio ¿sí? según el día según el calendario litúrgico así es se hace presente al santo del día y siempre podemos ver a nuestro señor Cristo Pantocrato y a María y a Juan el Bautista intercediendo por la humanidad San Miguel Arcángel es recurrente y el santo de la iglesia del lugar si tú entras a una iglesia ortodoxa encontrarás un iconostacio siempre al ingreso el lugar donde se coloca el icono sí oye ¿y has visto cómo entran los griegos y todos lo besan? sí qué hermosa tradición ¿no? sí y si alguien tiene un icono en su casa por gracia de Dios y si acaso tú se lo escribes ¿no? antes de colocarlo en la casa ¿qué se tiene que hacer? pues ahora que entregamos el icono de María de Guadalupe el señor Gustavo vino a la parroquia francesa y fue la misa y fue bendecido el icono en la misa de la tarde pues un icono es un objeto de devoción no es una obra de arte entonces pues se le rinde ese trato y será puesto en el hogar en un lugar que será núcleo de la familia que servirá para la oración cotidiana y pues este se puede prender una vela y rezar y tendrá vida tendrá vida que irradiará en el hogar ¿todo icono debe ser bendecido? sí y pasar y besarlo pues es como como la devoción que se lleva dentro o sea el gesto no es no es exclusivo no es del exterior sino que nace de dentro puede ser una reverencia puede ser el gesto que nazca de la devoción de la familia pero el gesto típico en las iglesias ortodoxas es el beso ¿por qué se usa tanto el oro? bueno el oro es un material precioso podemos decir que el más valioso desde la antigüedad entonces no se escatima en gastos no se hace imitación es oro verdadero también el oro representa la realidad del cielo y su color es sin comparación entonces ese es el simbolismo del oro el oro es lo que en la tierra tenemos más parecido a lo que hay en el cielo no se corrompe no pierde su luminosidad tiene un brillo permanente y como se aplica la hoja de oro ok bueno se hace una cama de barro mezclado con cola de conejo la cola de conejo también está en el yeso entonces cada material va siendo familiar uno con otro entonces se protege donde va a estar la imagen para que solamente haya esa mezcla de barro con cola de conejo donde va a ir el oro y se humedece con un pincel con agua y un poco de alcohol donde va a ir el oro no se puede tocar con la yema de los dedos porque se deshace entonces se toma con una brocha de pelo de ardilla que se pasa uno por el rostro para que tenga estática y así se adhiere la hojita de oro que se manipula en un cojincito de gamusa y se corta con un cuchillo de metal este liso entonces se toma el pedacito de oro con la brocha de pelo de ardilla y se acerca a donde ya está humedecido el barro y es absorbido y después en su momento adecuado durante el día no demasiado pronto o muy tarde para que el barro no esté demasiado seco o demasiado húmedo se pule con piedra de ágata el oro eso se le llama bruñido así es cuando se pule con piedra sí oye Brenda es muy ay cómo te lo pregunto es que esto no tiene precio pero pero es algo con es algo caro no bueno se cotiza por centímetro cuadrado tiene un precio el centímetro cuadrado pues tomando en cuenta que es oro de 23 kilates tres cuartos y pues que no se regatea en el icono si va a existir existirá a su debido tiempo pues se hace cuando se hace la solicitud de la realización se paga la mitad y la mitad restante en el momento de entregarlo se hace primero un dibujo que se muestra a la persona interesada y después el cliente no ve el icono hasta que lo recibe pues porque lleva un propio proceso que ocurrirá como un secreto como cuánto tiempo se lleva uno si ya está la preparación de la madera que es laboriosa alrededor de un mes la escritura del icono oye Brenda a ver una cosa más contéstame esta duda que yo he tenido siempre el artista es decir en este caso tú o artesano nos está finalmente en una obra de estas entregando lo que él aprecia de Dios o no o sea es tu apreciación es así o no es decir Dios te revela te habla te dice cómo hacerlo si es un camino interior hay una me siento trabajada yo al realizar un icono pero de eso yo no soy consciente pero si hay algo bueno el icono lo hablará por sí mismo y no será mérito del que lo hace sino pues esa misma gratuidad de pues de del calor de amor de oración de Dios que se nos revela pero es así el artista transmite lo que Dios le ha transmitido lo que San Juan le ha transmitido lo que San Nicolás le ha transmitido de lo que la Virgen María le ha transmitido ¿cierto? sí sí claro que sí de cosa yo siempre había querido escuchar eso la verdad saber esto bien gracias Brenda gracias a ti Robert muchas gracias ¿cuánto tiempo más o menos se lleva un icono? alrededor de un mes si ya tengo la madera lista ah pues cuánto hemos aprendido de los iconos bizantinos yo quedo muy agradecido con Brenda Toño Dios la bendiga gracias también con usted ya sabemos ya sabemos ahora mucho más de los iconos bizantinos sus técnicas su arte todo hago una pausa regresamos para conocer más catedrales y también para hablarle a usted sobre los orígenes vámonos atrás siglos y milenios para ver cómo es que el hombre empezó a relacionarse con Dios hablemos de las religiones ancestrales todo esto y más después de una pausa antes breve haga suyo este espacio le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa arroba vericreer.com El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano Servicios Informativos de Ver y Creer El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano Servicios Informativos de Ver y Creer Siempre es grato recibir sus sugerencias y opiniones contáctenos a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa arroba vericreer.com Continuamos amigos en Ver y Creer ya estamos de regreso en este programa especial en el que estamos presentándole a usted diversas catedrales de nuestro mundo y en el que también profundizamos en el conocimiento del arte sacro de los iconos bizantinos Vámonos ahora hasta el centro del Mediterráneo Oriental justo debajo de la bota italiana se encuentra la isla de Sicilia debajo de Sicilia está ya el continente africano pero justo entre Sicilia y el norte de África hay una pequeñísima isla que recibe el nombre de Malta conocida por la presencia de la orden de los caballeros de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta porque allí se asentaron en Malta se encontraron con que ya había una catedral la catedral de Medina y ellos años después y luego de haber defendido la cristiandad de toda Europa ante el ataque sarraceno del año 1565 edificaron una nueva ciudad en la isla de Malta y le pusieron a esta ciudad el nombre del gran maestre de la orden que defendió el ataque de los musulmanes el gran maestre Jean de la Valette por eso esta ciudad se llama la Valetta y la catedral de la nueva ciudad de la Valetta la edificaron los caballeros de la orden dedicada a su santo patrono San Juan Bautista por lo tanto en Malta hay dos catedrales una la antigua la primera catedral de Medina y la co-catedral así le llaman de San Juan Bautista en la Valetta vamos a conocer pues esta catedral dedicada a San Juan Bautista la catedral la catedral que los caballeros de la orden de Malta dedicaron a su santo patrono San Juan Bautista en la ciudad de la Valetta la edificaron en tan solo cinco años entre 1573 y 1578 siendo Jean de la Casier el gran maestre de la orden su fachada sencilla de Piedra Caliza del Mediterráneo presenta dos torres campanario la torre izquierda cuenta con un reloj que muestra los días del mes de la semana y las horas del día el frontón principal está rematado por la cruz de Malta y debajo de la cruz un busto de Cristo Salvador al centro de la fachada un balcón con ventana es sostenido por dos grandes columnas que abren paso al portón central de madera en el amplio atrio se colocaron algunos cañones de los que defendieron la isla durante el gran sitio de 1565 al interior la catedral es de tres naves sin cúpula y tiene ocho capillas laterales correspondiente cada una de ellas a cada uno de los prioratos de las diversas lenguas de los caballeros integrantes de la orden anglo-bávara provenza francia de la escultura y la escultura y la escultura el retablo principal de estilo completamente barroco al igual que las capillas laterales consiste en un gran ábside que presenta al centro una monumental y bellísima escultura del bautismo del señor por parte de San Juan Bautista patrono de los caballeros de la orden a ambos lados de la escultura se encuentran los dos órganos monumentales el piso merece una mención especial porque es un auténtico cementerio integrado por más de cuatrocientas lápidas de tumbas de caballeros cada lápida está elaborada con mármoles de diversos colores la exuberancia decorativa de esta iglesia catedral obedece al gran maestre Nicolás Cotoner y a Matía Preti artista procedente de Calabría y caballero de la orden quien entre 1661 y 1666 decoró los muros de piedra tallada el techo abovedado y los retablos de las capillas en el oratorio de la catedral se encuentran dos pinturas del Caravaggio quien fue investido caballero de la orden y cubrió su passage en 1608 con el gran lienzo de la decapitación de San Juan Bautista la única pintura que Caravaggio firmó y que lo hizo con la sangre del cuello del Bautista la otra pintura es la de San Jerónimo el mayor tesoro que resguarda la catedral de San Juan Bautista en la ciudad de La Valeta en la isla de Malta en el centro del Mediterráneo Oriental es sin duda el hueso del antebrazo de San Juan Bautista dentro de un relicario de oro y plata es el brazo con el que bautizó a nuestro Señor Jesucristo ah la catedral de San Juan en La Valeta Malta bellísima su interior es maravilloso o sea se hizo un trabajo como de marquetería como eso que se hace con la madera pero se hizo con mármol en todo el piso de esta catedral vámonos ahora hasta Londres para conocer una catedral que tiene posiblemente una de las cúpulas más hermosas del mundo un poco copiada de la cúpula de la Basílica de San Pedro del Vaticano trazada diseñada y edificada por el gran Miguel Ángel la cúpula de San Pedro pues en Londres se quiso emular esta cúpula y se encuentra allí en su catedral la catedral de Londres dedicada a San Pablo veis su nombre en inglés San Paul la catedral de San Pablo vámonos hasta Londres Inglaterra la catedral la catedral de San Pablo en Londres fue construida entre 1676 y 1710 bajo la dirección del arquitecto Christopher Wren ocupa un lugar especial en la identidad nacional de la población de Inglaterra y ha sido escenario de importantes acontecimientos de la historia británica como por ejemplo los funerales de Nelson el duque de Wellington Winston Churchill y Margaret Thatcher el jubileo de las reinas Victoria e Isabel II de Inglaterra o la boda del príncipe Carlos con Diana Spencer en donde está ubicada la catedral actual se construyó la primera iglesia de Inglaterra en madera en 604 gracias a Melito de Canterbury un seguidor de San Agustín cuya misión era convertir a los anglosajones esta construcción original fue renovada en los años 675 962 y 1087 tras el establecimiento del acta de supremacía la catedral cayó en el olvido hasta que Íñigo Jones comenzó su restauración en 1633 añadiendo el pórtico neoclasicista sin embargo la antigua catedral se quemó en el gran incendio y tuvo que ser reconstruida a cargo de esta tarea estuvo Christopher Wren que la replanteó en el estilo barroco James Thornhill pintó imágenes de la vida de San Pablo en la cúpula Griglin Gibbons talló la madera del coro y del grandioso órgano el mosaico del coro es de inspiración bizantina y representa la creación del mundo según el génesis fueron añadidos a finales del siglo XIX y principios del XX por Stevens Watts Britain y Richmond junto con la luz del mundo de William Holman Hunt la obra madre e hijo de Henry Moore se sitúa en la nave noroeste y el arte contemporáneo continúa enriqueciendo la catedral la catedral de San Pablo también destaca por su cúpula la segunda mayor del mundo después de la de la basílica de San Pedro en el Vaticano el altar se encuentra bajo la grandiosa cúpula concebida como un inmenso observatorio que une el cielo y la tierra los cuadros de Thornhill relatan la vida de San Pablo las estatuas muestran a representantes de iglesias orientales y occidentales en los mosaicos se pueden ver a los cuatro evangelistas y a los profetas del antiguo testamento y en la capilla de Middlesex se halla la citada obra de Holman Hunt la luz del mundo dentro de la cúpula tras subir 259 escalones está la galería de los susurros donde se puede escuchar un murmullo a 32 metros de distancia sobre esta galería ya en la parte externa de la cúpula se encuentra la galería de piedra a la que se acude tras subir 378 escalones y más arriba la galería dorada tras ascender 530 escalones que ofrecen una panorámica de la ciudad de Londres ah la catedral de San Pablo es además todo un símbolo de la ciudad de Londres desde cualquier punto se ve esta enorme cúpula y esta catedral de San Pablo en la ciudad de Londres bueno hasta aquí nuestro recorrido por catedrales queridos amigos vamos a puntualizar a ver conocimos la catedral de Nuestra Señora en París la catedral de Santa María de las Flores en Florencia Italia luego la catedral de San Juan Bautista en Turín la catedral de San Alexander Nevsky en Sofía Bulgaria y de allí nos dimos una escapadita a la iglesia Basílica de San Jorge también en Sofía luego hemos conocido la catedral de San Juan Bautista en la Valeta Malta y finalmente la catedral de San Pablo en Londres vayamos ahora a nuestro editorial semanal para conocer las religiones ancestrales esas religiones de tipo naturalista y luego las religiones de tipo interiorista y le pongo mucha atención hacia el final de este artículo escuche en sus primeros intentos por relacionarse con Dios el hombre quiso encontrar al creador en su creación pero divinizó a la naturaleza de manera idolátrica y con los siglos se fueron estableciendo mitos que le dieron forma a una religiosidad cósmica centrada en la madre tierra las religiones naturalistas que por su origen y forma son paganas en otro intento por encontrarse con lo sagrado el hombre quiso descubrir a Dios en su propia vida interior pero se divinizó a sí mismo en una inmersión de la maduración personal mediante el entendimiento que intuye lo sagrado en expresiones de algunas personas que comparten sus experiencias introspectivas a través de mantras a manera de oraciones así se fueron desarrollando las religiones místicas de la interioridad que proliferaron en oriente particularmente en India China y su entorno entre los años 1500 al 700 antes de Cristo el hinduismo vio sus orígenes en la invasión de pueblos arios que llevaron a la India los escritos Rigveda Samaveda Yahurveda y Atharveda relatos Vedas escritos en sánscrito de guerreros y brahmanes dedicados a los dioses Agni Indra y Varuna por su parte en China se desarrollaron las religiones cósmicas con numerosos dioses que son representaciones de los poderes de la naturaleza y de la vida que dieron origen al culto al cielo sagrado como signo jerárquico de la armonía y la unidad cósmica y al culto a los antepasados como origen sagrado de la vida el budismo aunque no existía formalmente encontraría sustento en el rechazo ancestral de la India a dioses externos y a libros sagrados para insistir en la religiosidad como una experiencia de liberación interior como lo conformaría Buda siglos después entre los años 600 al 300 antes de Cristo en el hinduismo surgieron los textos metafísicos de la religión hindú se codificaron los Vedas como escritura sagrada y los Upanishadas textos teológicos de tres tendencias monista en la que todo es uno dualista en la que todo es o divino o cósmico es decir del mundo y panteísta en la que todo es Dios estos textos exploran la forma en que los seres humanos se introducen en la realidad sagrada mediante la práctica del yoga por su parte en China surgieron dos tendencias religiosas la de Confucio entre los años 551 al 479 antes de Cristo quien desarrolló una moral social de sustento sagrado a partir del equilibrio jerárquico de la familia y la de Lao Tse en los siglos VI y V antes de Cristo quien en el libro del Tao expuso una metafísica sagrada de tipo dualista conocida como el yin y yang que configura el taoísmo con respecto al budismo entre los siglos VI y V antes de Cristo el príncipe Gautama el iluminado o Buda estableció en el noroeste de la India un movimiento religioso centrado en cuatro principios uno todo es dolor en la vida de los seres humanos dos el dolor nace del deseo tres el deseo debe ser negado y cuatro Buda es el camino para superar el deseo a partir del año doscientos antes de Cristo al hinduismo que ya contaba con los Vedas se le agregó el Bhagavad Gita uno de los textos del Mahabharata libro del saber religioso de la India el budismo penetró a China y de allí a Corea y Japón resultando en una simbiosis de tres religiones el confucianismo en el plano social el taoísmo en el plano metafísico y el budismo en el plano moral el budismo quedó entonces configurado en tres cánones el pali del inayana o theravada entre los siglos dos y primero antes de Cristo el canon chino con escritos del Mahayana entre los siglos cuarto y quinto después de Cristo y el canon tibetano que da sustento al Bajarayana en el siglo catorce después de Cristo el cristianismo es lo más nuevo y aunque va más allá de las religiones por ser un acontecimiento de gracia se encuentra entre las expresiones religiosas porque celebra un sacrificio cruento de sangre y de muerte que ocurre en la persona de Jesús y que es elevado a la plenitud en su gloriosa resurrección que derrota a la muerte eterna la práctica de rituales naturalistas a la madre tierra o del interiorismo del yoga equivale a dar pasos atrás en siglos y milenios con riesgo de ensimismarse y distanciarse del Dios de Jesucristo que es persona divina Dios personal que actúa en la historia y que sea revelado a través de los profetas y plenamente en Jesús no hay otro modo de acercarse a Dios sino por medio de Cristo como lo expresa la oración de la iglesia por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en efecto todo intento de llevar a cabo prácticas de interiorismo o prácticas o rituales naturalistas como la madre tierra o la pachamama pues digamosle así es dar pasos hacia atrás como usted se ha dado cuenta en siglos y en milenios cuando que el cristianismo es de lo más nuevo en las religiones y además esto de buscar lo divino en la madre tierra o buscar lo divino en lo interior hace que uno se vaya en sí mismo y nos va distanciando del Dios de Jesucristo pues con esto terminamos queridos amigos es todo hasta ahora ha sido un gusto poder servirle a través de la radio me despido a nombre de mis compañeros Ana Guadalupe Silvestre en la redacción Roberto Pérez Armenta en los controles operativos para un servidor Roberto Farril como le dije un privilegio servirle le deseo que Dios le guarde y le dejamos con la bendición del Papa Francisco la bendición apostólica feliz semana gracias el pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano servicios informativos de ver y creer la actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial con enlaces directos a Radio Vaticana CENI y Vatican Information Services el pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano servicios informativos de ver y creer Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa escúchalo aquí por Mundo Católico construyendo la civilización del amor